En honor a ti Es mi canción Por las noches de desvelo Por aquellos días negros Que tú los llenas de luz En honor a ti Abro mi corazón Y te agradezco por mi vida Por luchar todos los días Para que mi rostro dibujara una sonrisa Quiero reconocer Que desde tu pecho Alimentaste mi alma Y mi cuerpo Y mi ser por completo Ella es mi reina La doctora Mi maestra Mi juez Que libera mis tristezas Ella es mi reina Quien me enseñó a caminar Y a luchar Hasta cruzar la meta ¿Por qué no presumir Que es la mujer perfecta? Porque madre solo hay una Y como la mía Ninguna Quiero reconocer Que es la mujer perfecta? Lo más風